Música Estamos aquí en Taraporte, efectivamente, y hemos invitado a diversas instituciones educativas en una feria para que desde allí podamos generar alianzas, porque desde Juntos queremos apostar por la educación. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros alumnos, usuarios, que terminan quinto de secundaria del programa Juntos, puedan acceder a través de las becas, que ya hemos firmado un convenio con Beca 18, pero también buscar aliados en las universidades privadas, para que puedan ingresar a estos centros educativos superiores y puedan ser grandes profesionales. Música Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú